Bueno, estamos en It's all about this. ¡Chiqui, me pone la batería para usted y para el mundo entero, mi amor! ¡Dado todo, por el todo, mi amor, ya! ¡Bailado! Nada por un colador y sin desperdicio, porque tengo la personalidad, la tengo. Señores, ando sin faja y estoy pasando hambre porque la barriga engaña. No perdona. Mañana no voy a bailar con faja, no puedo mover en la bruta. El Olimpí, Velvet Red Chili, El Olimpí, Velvet Red Chili, El Olimpí, El Olimpí, El Olimpí. Salud pues, salud pues. Para tú eres colombiana? No, venezolana. El estaba en el baño. Terminamos por hoy, estamos en Chicago. Chicas, ahí está Mariana, ahí está Ale. Hola. Y ya todos nos vamos al aeropuerto otra vez. Vinimos por minutos a Chicago. Terminamos, estamos en Macy's de Chicago. Ya vamos, casi vamos para el aeropuerto. Hola, buenos días. Aquí vemos todas las opciones de desayunito. Hoy enfocada. Bueno, esto es un behind the scenes. Gaby, ¿cómo te sientes de estar a la señora Cero? Cuéntanos, por favor. Sabeme, ¿por qué Jonathan tuvo que poner la foto más fea? Porque él es así, él es así. Mira cómo se lo ve. Él es así. Mal parido. A mí me mató, me acabó. Jonathan, que si por favor por la foto petición de la señorita Espino. Las cosas que de verdad me importaban. Hacer la pina. Acuérdate que ya es su cuerpo. Dale, no me dejes. ¡Papá! ¡Añá! Listo. Miren mi parcería. Listo. Terminamos, terminamos, terminamos. Desplanito. A ver si está acá. No trupea. ¿Qué es? Grabando. ¿Qué es? Ya llegamos a grabar. Sí. Ah, bueno, si llegan a hablar por cualquier cosa, le dices que hablaste conmigo y que yo tenía la llamada con Rubén hoy y que bueno, que ojalá las cosas se den. Mira, ¿todavía necesitas algo de la chama? No sé cuándo te vas a llevar, ¿no? No sé cuándo te vas a llevar, ¿no? Bueno, es que todos nos vivimos, no vamos. Reggaetón. Rubio. Papá de la princesa. Cine. El triángulo norte de Centroamérica conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y hoy, miles de niños inocentes son refugiados en búsqueda de asilo en países vecinos. Abusaron de mí usando la fuerza. Tuvimos problemas con los jefes de los carteles. Me golpearon. Y me dijo que si regresaba, me mataría. Extraño mi casa. No soy un migrante que busca trabajo. Soy un refugiado. Estaba completamente sola. Pero ahora, gracias al trabajo de ACNUR y a donantes como usted. Ya no tengo por qué correr. Encontré un lugar seguro. Y es todo gracias ACNUR. Hoy, gracias a su donación en protegiendofamilias.org, los niños refugiados tendrán la certeza de que alguien se preocupa por ellos. Su donación brinda mucho más que comida, agua y techo. Brinda vida, libertad, seguridad. Por favor, llámenos o visítenos online ahora mismo.